Para todos los que preguntaban por gasetica, me cansé de tirar cachúa, me cansé de los patilleros, todo el año me ven con un melón, el año pasado medio cartón de huevo, no me la calo más, desde ahora les voy a recomendar apuestasroyal.com, aquí no solamente pueden jugar, sus ganadores, su placer, sino también pueden sellar el parley hípico, ojo, solo con carreras internacionales, y el 5 y 6 nacional, que es el que más paga, apuestasroyal.com, cachueros, patilleros, descárguense la aplicación, ruleta roya. Aficionados hípicos, seguidores del canal Ríos de Ganadores, reciban el saludo de José Pirela Espina, en la oportunidad de indicarles nuestro cuadrito popular, como parte del cuadrito destacado de la semana, así que vamos de inmediato con la información, siempre en nombre de Apuestas Royal, su sitio para jugar, para ganar y para cobrar, de inmediato Apuestas Royal, ahora con los puestos hípicos, juegue o banquee con Apuestas Royal. Vamos de inmediato con la información, primera válida para el 5 y 6, vamos a rayar 3 animales, el número 36, mi guerrero, animal que está trabajado para esta carrera, bien, tiene 100 metros adicionales, pero 1.493-1, como con esos tres briseos, este es un animal difícil de vencer. El número 7, My Feeling May, listo para intentar la victoria, anunció triunfo en su carrera pasada, y el número 10, Money Devang, que bueno, viene de ser montado por Castillo, ahora con Joelvis González, va con 57 kilogramos, eso le da bastante oportunidad, 6-7-10 en la primera válida, la segunda válida para el 5 y 6, vamos a indicar nuestra línea de la programación, se trata del número 5, Regal Holiday, de verdad consideramos que este animal no debe perder, hay muchos datos, incluso el debutante Fast Train, pero vamos a quedarnos con este Regal Holiday, que por lo menos en esta oportunidad, él va a ser el ganador, 3 briseos para la carrera, mil en 66, 4 con 12, 4 de final de segunda vuelta, gracias a la división de tomatiempos del INH, el 5 en línea en la segunda válida. En la tercera válida, 3 animales, Bucare, que es el animal que mejor anda de toda la programación dominical, es Bucare, animal que sea capaz de brisear 1.300 en 84, estamos en presencia de un animal que incluso puede ser línea, pero ustedes saben, el puesto de pista, vamos a acompañarlo para asegurar, con el 2, Mateos Boston, anda bien para la carrera, buen apronte con el propio Joelvis González, y el número 3 premiado, si no tiene problemas en la salida, lo han llevado varias veces al aparato en piques, para que no dé esa ventaja, este es un caballo que al final va a contar, 1, 2 y 3 en la tercera válida. Como siempre lo hacemos gracias a la gente de Apuestas Royal. La cuarta válida para el 5 y 6 nacional, vamos a rayar 3 números, el número 5 Miss Emmy, 9 briseos, un pique del aparato, fenomenal. Esta yegua que la presenta Ricky D'Angelo, que por cierto, hay varios animales que hacen su estreno esta semana de Ricky D'Angelo, este tiene varios aprontes, esta yegua Miss Emmy, luego vamos a rayar a la número 7, la Azurra, buena oportunidad para Álvaro Finoles, una yegua pequeña, pero que debe rendir sobre todo en los metros finales, y el 8, Mia Ragaxa, animal que anda fenomenal, tremendo estreno, venía lejos y prácticamente un brinco más y liquidaba la carrera, así que 5, 7, 8 en la cuarta válida. En la quinta válida para el 5 y 6, recuerden nuestra suscripción, los espinazos de José Pirel Espina, 0, 4, 24, 6, 6, 1, 28, 5, 9. En la quinta válida para el 5 y 6, un lote mediocre, vamos a tratar de indicar 2 para ver si allí pegamos la ganadora, el número 2 High Quality, una yegua que ni siquiera brisea, y la número 7, Sofíos Boston, que anda, este sí anda en buena condición con Edgar Guedes, 2 y 7 en la quinta válida, para cerrar en la sexta válida. Para el 5 y 6, rayando al número 7, el ejemplar Princesa Lucía, buena oportunidad para Aldri Ciso, la conoce al dedillo, el 8 la de Nino, tiene dos briseos para la carrera, mil en 73 con 13, 3 de final, de segunda vuelta, la de Nino, y la número 12 Bahía de Pericantar, que tiene cinco briseos para la carrera, su último bastante llamativo, que fue de mil en 65 con 13 de final, así que 7, 8, 12 para cerrar la sexta válida para el 5 y 6, repito, 6, 7, 10 en la primera, el 5 en línea en la segunda, 1, 2 y 3 en la tercera, 5, 8, 7 en la cuarta, 2, 7 en la quinta, 7, 8, 12 en la sexta válida para el 5 y 6. Este es nuestro cuadrito popular, como parte del cuadrito destacado de la semana. Para todos los que preguntaban por Gacetica, me cansé de tirar cachúa, me cansé de los patilleros, todo el año me ven con un melón, el año pasado, medio cartón de huevo, no me da calo más. Desde ahora, les voy a recomendar a puestasroyal.com. Aquí no solamente pueden jugar, sus ganadores, su placer, sino también pueden sellar el parle hípico, ojo, solo con carreras internacionales. Y el 5 y 6 nacional, que es el que más paga, en apuestasroyal.com. ¡Cachueros, patilleros! Descárguense de aplicación Ruleta Royal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa, el cuadrito destacado, a través de nuestro canal de YouTube Río de Ganadores, quien les saluda a Rene Ríos para llevarles la información, la orientación, el pronóstico y, por supuesto, los comentarios en cada una de las competencias válidas, porque hay, hay que sellar el 5 y 6 nacional, arrojando buenos dividendos. Así que la invitación es a sellar el 5 y 6 nacional y, por supuesto, nuestro programa llega por cortesía de apuestasroyal.com y su aplicación Ruleta Royal, que los invita a jugar, a ganar y a cobrar de manera inmediata. Y también los invita a jugar o a banquear en cualquier hipódromo con los puestos hípicos de apuestasroyal.com. En la primera válida en distancia de 1.200 metros, vamos a comenzar multiplicando por 4, una primera válida bastante complicada, el número 10, Money the Bank, el número 10 es la primera opción de la competencia. Es cierto, va con 57 kilogramos, pero no es menos cierto que un ejemplar que está, es un dato atrasado, que de un momento a otro va a salir de este lote y ahora con la conducción del inspirado Joelvis González tiene la primera opción de la competencia, su apronte de segunda vuelta, 800 metros en 54.4 en silla, viéndose muy cómodo y rematando en 12.2. El número 6, Mi Guerrero, número 6, pendientes con este ejemplar Mi Guerrero, observe en sus dos últimas actuaciones, un segundo y en su última ribosecto a tan solo 8 cuerpos de Party Prims. Cuidado, porque este pupilo de Ali García Jr., con la monta de Carlos Brito, que le proporciona 4 kilos de descargo, va a estar decidiendo de segunda vuelta el kilómetro en 64.3 en silla, ya cómodo, viéndose muy bien, rematando en 12.3 y ajustó tres vueltas en silla de Galope, este número 6, Mi Guerrero. El número 7, My Feeling Made, número 7, de la cuadra de Juan Carlos de Abreu, es un ejemplar que se vio muy bien en su anterior, animando tercero a tan solo huapro cuerpo de Sun Victory. Ahora, con la monta de José Gilberto Hernández, es indescartable y cerraremos con el número 5, Nobel. Número 5, le colocaron las gringolas, pendientes porque es otro dato atrasado, buscaron la monta enérgica de Michael Rodríguez, pendientes porque este ejemplar ajustó 400 metros en 29.1 en silla saliendo al tiro y luego se vio cómodo. Así que el 10, Money the Bank, el 6, Mi Guerrero, el 7, My Feeling Made y el 5, Nobel, en la primera válida. Luego, en la segunda distancia de 1.100 metros, aquí vamos a indicarles cómo la primera opción está, número 2, Fat Rain, número 2, La Tordilla. La pupila de Ricky D'Angelo con la conducción de Francisco Quevedo, una yegua que tiene varios aprontes, su último el kilómetro es 68.4 en pelo movido y se vio súper bien rematando en 12.1. Acompañaremos con el número 10, Khabib, número 10 con la monta de Joel Luis González, buen debut, punteando prácticamente toda la competencia, cayendo a tan solo cuerpo y medio del ejemplar aclamado. Lo descansaron, 203 días sin correr, de la cuadra de Fernando Parilis, la preparación de Joel Luis González que le proporcionó un buen descargo. Ejercitó 400 metros en 33.1 saliendo al tiro y cargó adentro, fue su ajuste. Y salemos con el número 8, Tontiago, número 8, pendientes con este ejemplar, con la monta de José Gilberto Hernández de la cuadra de César Cachazo, sus dos últimas son pareja y puede ser la sorpresa de la competencia. Tots, Fat Rain, el 10, Khabib y el número 8, Tontiago, nuestra información en la segunda válida. Y en la tercera, en distancia de 1.200 metros, recuerden, usted juega o banquea. ¿En dónde? En los puestos hípicos de apuestarroyal.com o en su aplicación. Si no la has descargado, la invitación es para que descargues la aplicación de apuesta royal como lo es Ruleta Royal. Allí usted juega, cobra y gana seguro con los puestos hípicos. Y lo más importante, usted puede jugar en cualquier hipódromo. ¿Qué esperas? Regístrate en apuestarroyal.com o si no, descarga su aplicación Ruleta Royal. Presenta nuestra primera línea, se trata del número 1, Bucare, número 1 con la monta de Carlos Brito, un ejemplar que viene de ganar, fue bajado al segundo lugar por tropiezos ocasionado al ejemplar Bynandú. Se mantiene en excelentes condiciones este pupilo de Eliezer Gómez. Su último pronto fue de segunda vuelta, los 700 metros en 42, 2 en silla, viéndose fenómeno. Y volando, remató en 11-3. Y su ajuste fue al aparato de partida, realizó un pique en silla, se deba el tiro y luego se vio contenido. Así que el 1, Bucare, número 1, nuestra primera línea en la tercera válida. Por supuesto, ahora por cortesía, de la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos, le presentamos a algunos ejemplares en canchas, en los ajustes, en el hipódromo La Rinconada. ¡Gracias! 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 Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página. Apuestasroyal.com Líder indiscutible. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete Estos ajustes por supuesto cortesía de la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos Liderada por el amigo y el hermano Leonardo Pereira Espina Realizando un buen trabajo, excelente trabajo de lunes a lunes Desde muy temprano, desde la madrugada están ellos en cancha trabajando para llevarles a ustedes la mejor información Y lo que sucede en cancha cada día Ahí está Leonardo Pereira Espina con cada uno de los timekeepers que lo acompañan en la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos La cuarta válida, ya hablamos de la tercera, la cuarta será en distancia de 1100 metros La cuarta competencia válida y ya ustedes saben que en la página de apuestarroyal.com usted juega o banquea Sí señor, usted juega o banquea los puestos hípicos Y lo más importante, usted lo puede hacer en cualquier hipódromo de su preferencia Así que lo invitamos a registrarse en apuestarroyal.com o si no descargar su aplicación Ruleta Royal Porque usted allí juega, gana y cobra seguro en apuestarroyal.com En esta cuarta válida corre nuestra segunda línea, se trata de la número 5 Miss Emmy Número 5 con la monta de Jonathan Aray La preparación de Ricky D'Angelo, más de 8 ejercicios Tiene esta yegua para su presentación en su debut del MM Consideran, estiman ganar con esta yegua en su debut La hija de Roger Rocket, que ejercitó su última pronte Fue de 600 metros en 43.4 en pelo coma debiéndose muy bien rematando en 13.2 El 5 Miss Emmy, respetando por supuesto a Mia Ragazza y a la misma yegua debutante Yarel Va a correr como nuestra segunda línea, el 5 Miss Emmy en la cuarta válida En la quinta, la quinta válida será en distancia de 1200 metros Aquí vamos a indicarles una cuádruple fórmula Carrera bastante pareja El 2 High Quality, perdón, la número 4 Ribonil La número 4 para mí es la primera opción de la competencia Con la monta de Jefferson Contrella La venimos siguiendo, un quinto o un cuarto Se viene acercando, pendiente porque esta yegua de un momento a otro va a obtener victoria El 2 High Quality, número 2 Es una yegua que realmente está de turno Con la monta ahora de Jonathan Herrera Ejercitó 400 metros o ajustó 400 metros en 34.2 En pelo saliendo al tiro y luego se vio cómoda La número 1 Paula del Carmen Buscando bueno dividiendo con la monta Repite, Michael Rodríguez que insiste Ahora partiendo por dentro Y la número 9 Dolceza Número 9, otra yegua que la están esperando Pendiente porque puede sorprender Así que el 4 Ribonil La número 2 High Quality La número 1 Paula del Carmen Y el 9 Dolceza, nuestra información en la quinta válida Y en la sexta, en distancia de 1100 metros Aquí vamos a indicarles una cuadro, una superfecta La superfecta BCR La superfecta de apuestasroyal.com Y su puesto hípico porque usted juega o banquea Los puestos hípicos de apuestasroyal.com Que presenta la superfecta BCR La número 11 La yegua La número 12 Bahía De Pericantar Va a correr como nuestra primera opción Viene a su reaparecida 49 días sin correr Ahora buscaron la monta de Francisco Quevedo Es una yegua que anda muy pero muy bien en cancha Su última pronta al kilómetro 65 Rematando en 13 La número 8 La de Nino Número 8 Otra yegua gran favorita Con la monta de Jonathan Aray Es una yegua que reapareció arribando séptima Tan solo 11 cuerpos La yegua de la superquad Corriendo negada Ahora con la monta de Jonathan Aray Sin duda alguna van a tener que correrle 400 metros en 29.1 De segunda vuelta Pasó los 655.1 Y los 873 en pelot con Tenilla Y viéndose muy bien Rematando en 13.3 El 7 Princesa Lucía Otro dato atrasado En la secta válida Con la monta de Ciso Un tercero Un segundo Le tocará el primero Vamos a esperar Libre del contratiempo Va a estar decidiendo Y la número 6 Anarita Spirit Número 6 No nos vamos a caer Con esta pupila de Ramón García Que llevará la monta de Larry Mejías Ejercitó 600 metros en 42 13 en pelo Viéndose como Vamos a ir matando en 13 Así que el 12 La yegua Bahía de Pericantar Me agrada bastante El 8 La de Nino El 7 La yegua Princesa Lucía Y el 6 Anarita Spirit La super Perfecta Cabecierre De Apuestarroyal.com Nuestro regalito Por cortesía De Apuestarroyal.com Y sus puestos hípicos Corre a la altura De la cuarta competencia Y es otro Que el número 3 Strength Monster Número 3 Viene a su reaparecida El ritmo en segunda vuelta 400 metros En 25 4 en pelo Contenido Y viéndose muy bien En la recta de enfrente Este número 3 Strength Monster En la cuarta competencia No válida Y el ejemplar Que no me agrada El ejemplar Que no me gusta Para ganar En el 5 y 6 Se trata del número 11 En la primera válida Suleiman Número 11 No me gusta No me agrada Para ganar En la primera válida Con esta información Deseándoles por supuesto La mejor de la suerte A sellar A sellar A sellar El 5 y 6 Nacional Suerte Y será Hasta la próxima ¡Gracias!